Nicolás Maduro tiene solo dos opciones para escoger, elecciones o intervención militar. Y es que Estados Unidos propuso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un proyecto de resolución sobre Venezuela en el que se le pide que facilite la ayuda humanitaria internacional y que se comprometa a unas elecciones presidenciales. Pero, ¿de qué se trata esto? Es el inicio de una acción indetenible. La ONU, con una resolución, permite que se use a la fuerza la salida negociada de Maduro a través de elecciones libres. Cuando el Consejo examina una amenaza a la paz internacional, primero explora las posibilidades de solucionar la controversia por medios pacíficos. Puede recomendar principios para que se llegue a un acuerdo o iniciar la labor de mediación. En este caso, se está pidiendo que se permita elecciones libres y la entrada a la ayuda humanitaria. Y es que hay precedentes. En agosto del año 2003, la ONU realizó la resolución 1501, en donde autorizó una fuerza multinacional. En ese momento fue para la República Democrática del Congo. Y es que todos los Estados miembros están obligados a acatar las decisiones del Consejo de Seguridad. Eso es lo que está tratando de hacer ahora mismo Estados Unidos antes de intervenir a Maduro. Esta sería la única opción para evitar dicha intervención. Se pide un proceso político que conduzca a unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles. La otra opción es proceder a una coalición internacional. Pero Rusia, en la ONU, está presentando otra opción. Moscú está proponiendo un texto alternativo al propuesto por Washington, según algunos diplomáticos. Se trata de un proyecto de resolución conciliadora sobre Venezuela. Porque es claro que hasta Rusia sabe que Maduro ya no tiene opciones. El régimen debe de irse. No solo es la corrupción, es la necesidad de evitar un deterioro de la situación humanitaria y facilitar el acceso y la entrega de ayuda a quienes lo necesitan. Pero, ¿qué sucede si Maduro desobedece a la ONU? Maduro tendría dos opciones. Aferrarse al poder o ser intervenido con el permiso de la ONU. Así de sencillo. La ONU puede enviar una misión militar para el mantenimiento de la paz, para que las partes hagan una tregua. De hecho, esto es parte de las presiones. Porque Estados Unidos, si quisiera, puede, de manera unilateral, hacer uso de la fuerza. Por el llamado de Juan Guaidó, hasta Maduro ya tiene su plan B. Algo que no hizo Noriega, está buscando países en donde podrían darle asilo político. De hecho, fuentes cercanas al chavismo, dicen que la esposa Cilia Flores le habría exigido que se fueran de Venezuela. Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente de Venezuela, dijo que hará todo lo que tengamos que hacer para salvar las vidas humanas. Para Estados Unidos, a Maduro se le acabó el tiempo. Y cuando ellos han dicho eso en el pasado, con otros dictadores han cumplido. ¿Lo harán ahora? ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!